No, no pude. Hoy es un día complicado para Martín. Pero te prometo que cuando vuelva le cuente. Bueno. ¿Y si me haces compañía mientras? ¡No! ¡Vos estás loco! ¡Tenés problemas! No, pero escuchame, yo me estoy pegando un embole bárbaro ahí arriba. No, no hay televisión, no hay radio, no hay nada. Ah, bueno, encima con pretensiones. ¿Vos no te das cuenta que si yo me voy y me empiezan a buscar y se dan cuenta que estoy con vos, se pudre todo? Porque si se llegan a enterar que vos estás acá... Decime que no. Decime que no. No. Decime que no tenés a tu amigobio viviendo en mi casa. Porque te mato. Y a vos también. ¿Cómo me decís una cosa así? ¿Y qué querés que te diga? Gracias por venir al entierro de mi vieja con tu señora. Pero yo te... Yo te expliqué cómo fueron las cosas. A mí no me interesa. ¿Por qué está? Yo tengo el corazón destrozado y vos no haces otra cosa que lastimarme. Es lo último que haría en mi vida, te lo juro por Dios. ¿Sí? ¿Y cómo te pensás que me siento cuando te veo con ella? Vos sos lo más importante que existe en mi vida. Sos lo que más quiero. Sos lo que más amo. ¿Está? ¿Lo sabés? Sí. Y eso es lo que más me duele. Que yo no entiendo tu amor. Porque si de verdad me amaras como decís que me amás, estarías conmigo. Sí, José, ¿qué pasa? ¿Tengo el manager? Ay, ¿y qué tal? ¿Todo bien? Preparate para debutar esta semana. La momia carré. Debuta esta semana frente a una muerta de hambre que se va a tirar abajo de la lona. Ni bien te vea. Bien, pero no quiero que se note, ¿me entendés? Que no quiero que se note que es trucho. No, para nada. Quiero que me tengan miedo. Quiero que todo el mundo hable de mí, pero que hable bien. Todas las revistas de boxe, el mundo del boxe, ¿me entendés? Van a hablar, van a hablar de la sangre que corrió, de los desastres que hiciste, de la ferocidad, de tu combate, de esos puños de acero. No, van a hablar a protector bucal batiente. Todos los medios de boxeo van a estar hablando exclusivamente de vos. Y hablar de vos, de vos, de box, de box. Y hablando de vos y de mis. ¿Por qué no hablamos de mis dineros? Ah, dale. De dinero. Tendríamos que hablar porque me tendrías que dar lo mío, lo de la boxeadora, lo de los medios, lo mío, lo de lo mío. Me tendrías que dar lo mío. Bueno, dale. Y redondéame, ¿cuánto es entre todos? 10.000. 10.000 ahora, 10.000 después de la pelea. Ah, claro. Cómo se hacen todos los tratos en boxeo, ¿no? Bastante sobrio. Toma, tengo acá esto, fíjate. No sé, fíjate cuánto hay, lo que falta que me decís. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, lo importante es que estamos juntos en esto. Soy tu manager después de todo esto. ¿O no? Sí. Explota, 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 explota mi protector. ¿Qué te parece? Ay, brutal. Es el alémote. Vamos, vení. Vamos. Dale. Vamos, que te muestro. Al bar del boliche de boxeo. Dale. Bueno, estuviste bastante rescatada con el príncipe, porque yo te digo que en tu lugar le besé a una piña. Ya lo quiero, me acabaste. No digas eso, porque ahora vas a hablar desde el dolor y no sirve, ¿sabés? ¿Eh? Ah, bueno. Petisa, ¿saliste? Sí, salí, 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 petisa, sabés la tarlipe, porque ni un sándwich me viniste a traer a mi tuca. ¿Qué le decís, Peti? Mirá, no. Digo las cosas como son, Turquita, porque me dejaste ahí cagarme de frío, che, eso no se hace. Discúlpame a mi petisa, pero yo estaba velando a mi vieja. No, ya sé, monita, si a vos no te digo nada, solamente hay esta. Esta tiene nombre. Sí, nombre de mala amiga y de aprovechadora, tuca, porque lo que vos hiciste, ¿sabés qué fue? Fue para aprovecharte que yo no estuviera al lado de la mona en este momento y estar sola de mejor amiga, ¿sabés? No vas a decir una cosa así, si yo no, en ningún momento, ¿cómo me...? Turca, ¿por qué lo hiciste? No me trajiste ni una cobija cagándome de frío, me dejaste ahí. Lo que vos querías era estar solita con la mona, como siempre hacés, que vos lo que hacés es ocupar los lugares de... Mirá lo que logramos, mirá lo que logramos. ¿Vos sabés lo que es que se te muere tu mamá? ¿Por qué hicimos esto? Ay, no sé, Turquita, perdóname, tenés razón, che, disculpame. Es que ella no necesita ahora, no, perdóname vos, si yo soy natal. No, Turca, disculpame, si no tendría que haber entrado así, disculpame. Sí, yo te tengo que explicar, porque... Bueno, perdóname, Turca. No, perdóname vos. ¿Y si le pedimos perdón a ella? Sí, vamos, vamos. Bueno, mamina, hasta acá llegó mi amor. Ah, otra cosa, mariposa. ¿A dónde? Chaupicho, me voy, me voy. ¿Te va? Sí, sí. Fue un chiste, lo que pasa es que hay que levantar el ánimo, ¿no? Con todo esto. ¿Sabés dónde tenés que ir ahora? A los de pocho, comprar papas. Porque hace falta mucho puré, las milangas con puré. ¿Y pa' qué me decís que vaya a los de pocho? Más vale que voy a ir a los de pocho, siempre voy a los de pocho. Es el único que compra en el mercado central y ahí controlan todo. Así que compro ahí. Ahí está, ahí está, toneladas de papas, porque la mona necesita muchas vitaminas y muchas calorías, ¿viste? Porque está bajoneada. Caloría necesita tu buzarda. Vos sabés muy bien que la monita cuando está triste no prueba bocado, pobrecita. Bueno, no importa. ¿Todo bien? Yo me voy. Chao. ¿Se puede saber a dónde vas vos? Eh, a trabajar. ¿Quién qué? ¿Qué pasa? Yo te juno a vos, mirame, mirame. Vos no me estás diciendo la verdad. ¿Dónde te vas vos? Voy a ir al gimnasio. Jesús, me favorezca. Te lo estoy viendo en la cara. Te va con la rubia esa. Justo ahora que la monita se le acaba de morir su madre, que es paz de estar. Alá, no me laburé la culpa, mamá. Por favor, la rubia es un laburo. Yo voy, la entreno y me da plata. Estoy juntando plata para el casorio, mamá. ¿Me querés decir, pedazo de mamerto, con quién te vas a casar vos? Vos con la monita no te vas a casar, porque cuando se entere que está entrenando a Constanza, ¿dónde? Yo lo tengo todo controlado. Vos calmate, nieve. Anda a comprar la papa a lo de pocho. Virgen santa está vuelta así. La monita lo deja un nuco a este. Martín, yo te lo quise decir hoy antes, pero... No me des explicaciones. Andate de mi casa, por favor. No, no, no. No, nada. Te acabo de dar una orden, Martín. Vos callate la boca. En esta casa soy tu padre, no tu socio. Así que cuando yo lo vos te callás. ¿Qué sos para gritarme? Laura, te lo pido, por favor. Martín tiene razón. No, no tiene razón. Yo te lo quise decir hoy a la mañana. Hoy a la mañana, hoy a la mañana me lo quisiste decir. Después de que este chico pasó la noche en mi casa sin que yo lo supiera. Pero la mamá lo echó de la casa y querías que tú subas. Pero que la... Te va tantas veces para ser la noche. Yo también. Hay determinadas decisiones que vos no vas a tomar en esta casa nunca. ¿Está claro esto, Laura? Andate de mi casa. Mire, Martín, yo lo que le quería... Andate de mi casa. Ya hablaremos, no es el momento. Jerónimo, andate de mi casa. ¿Te acompaña, papi? Está bien, conozco el camino. Sí, igual. Laurita, yo voy a estar bien. Vos no te preocupes conmigo. Movidito, movidito. Dale. ¡Burcada! ¿Cómo no? ¿Qué es eso? ¿No me lo hacías hasta vos? Sí, pero no puedo poner un ojo. No puedo parar de pensar en mi vieja. Chiquita. Me quedo al gimnasio. ¿Vos tenés que ir ahora a la novela de Debbie? Sí, pero en realidad estoy como accidentada. Así que, como estoy con Venda, lo hace un extra. ¿Me acompañé, entonces? Claro que sí. ¿Van acá qué? Busco la tarta. Salé con un pelo encarnado acá. Tenía una cosa de mi chiquitita, mi amor. ¿Dónde te vas? Al gimnasio a estrenar. ¿No cómo es que acá en el gimnasio te vas a ir? Sí. ¿No podés? Tenés que descansar. ¿Cómo vas a ir en ese estado al gimnasio? Yo te doy una pastillita. Dormís hasta mañana, te levantás como nuevita. ¿Qué se da con pasta usted? ¿En serio qué estoy diciendo? No quiero tomar ninguna pastilla, nieve. No quiero dormir. Tengo como una bronca acá adentro que me la quiero sacar de alguna manera. Uy, bueno. ¿Cómo no? Sí. Turca, hablale. Hablale que a vos te hace caso. No puede ir. En ese estado está cansada. No puede. Tiene que descansar. ¿Cómo va a ir a entrenar? Escúchame una cosa, nieve. Mi amiga necesita descargarse. Así que mejor que le pegue la bolsa antes que le pegue usted. ¿No le parece? Vamos. No, ya no. Me repite la bolsa. Ven, me voy a armar. ¡Los de arriba, misericordia! ¿Qué hago, nieve? Pensá rápido en el gimnasio. Tiene que contestar a alguien en el gimnasio. Ay, por favor. Rápido. Ay, Jesús, me favorezco, culpado. Esta vez sí que lo hacen pelota al Kike. Dios mío. No lo puedo creer. ¿Vos no lo podés creer? Yo no lo puedo creer. A vos no te importa lo que le pasa a los demás. Estás igual a la momia. Fíjate vos. ¿Cuántos años crees que tenés, Laura? Vos a mí me desilusionaste muchísimo. Por una semana no quiero que prendan la televisión. Quiero que vayan del colegio a casa y de casa al colegio. No quiero salidas. No quiero que vayas a tomar café con amigos. No quiero que ni aparezcas por el ciber. Y nada de traer gente a casa. Anda a tu cuarto. Estás castigada, estás en cana, estás como vos quieras. Anda a tu cuarto. Cuando vos quieras, cuando vos me digas. ¿Me grito? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Vas a quedar vos cuando te llegue la boleta, loco. La vas a quedar vos. No, no, no. Muy bien, muy bien. Más ligero, más ligero. No, más ligero, más ligero. ¿Me mate la sopa, rubia? Sí. Bueno, entonces dale, vamos. Uy, dale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa? Eso mismo me pregunto yo, Kike. ¿Qué pasa? No, no. Me voy a cambiar. Vos no te vas a ningún lado. Y vos me vas a contestar. ¿Qué haces entrenando a esta yegua? ¡Habla, Kike, porque acá corre sangre! Con mi marido, no, no. Con mi marido no te metas. A mí solita parece que tú no quieres entender que lo ajeno se respeta. ¡Mío! Con mi marido, no, no. Con mi marido no te metas. Con mi marido no te metas parece que tú no quieres entender que lo ajeno se respeta. ¡No, no! Ese hombre es mío, para mí solita. Soy dueña de su cama, de su corazón, nadie me lo quita. Ya yo estoy cansada de que lo llame y lo moleste. Tú lo que estás buscando, que te agarre y te reviente. Que te tome por el pelo y que te rompa la frente. Esto te pasará si tú sigues de indecente. Me vale cero punto la vez lo que tú hagas. Yo soy la que le quita el sueño, también la pijama, la que duerme con él en la misma cama. La que le hace el amor cuando me da la gana. Aunque le haga brujería y le prenda una vela. Aunque le desea a todos los santos y haga lo que quiera. Tú solo me lo quita el día que yo muera. Porque ese hombre es mío, aunque a ti te duela. No te metas loca a jugar con candela. La que juega con fuego, tú sabes que se quema. No le temo a nadie, peleo con cualquiera. Yo defiendo a mi hombre como una fiera. Ese hombre es mío, para mí solita. No soy dueña de su cama, de su corazón. Nadie me lo quita. Ese hombre es mío, para mí solita. No soy dueña de su cama, de su corazón. Nadie me lo quita. Cuando defiendo lo mío yo voy cien por cien con mi. De lo que a mí me sobreentiende que esto es parte de ti. Ese es pa' tú mío, mira, yo lo sé que sí. Así que búscate otro que este hombre es para mí. Si viene de a tu vida yo voy a ponerte freno. Enseñate a respetar a los hombres, para que no te a recorrer el mundo, que de hombre está lleno. Aunque el mío esté más bueno.